Música Mis ojos han visto a tu salvador Esas son las palabras que expresan la experiencia de la salvación La experiencia del encuentro con Cristo Que llena de sentido nuestra vida Y que es el propósito de la Navidad Hoy también nosotros queremos decir estas palabras del anciano Simeón Mis ojos han visto tu salvación El Evangelio de hoy Ha puesto de relieve Que Jesús se integra en la tradición Y en la cultura de un pueblo Cumpliendo los requisitos de la ley La purificación de la madre La presentación del primogénito José y María Van con el niño al templo Como la gente sencilla del pueblo Papá y mamá Tienen que ir al templo con sus hijos Para que ellos vayan aprendiendo Desde pequeños Que es importante Ir al templo No que vayan los niños Yo estoy cansado He trabajado toda la semana Y ahí empieza la deseducación Porque la educación Porque la educación Es más de testimonio Y de buen ejemplo Que de muchas palabras El niño Jesús Crece en un hogar integrado Que le da a Dios su puesto José y María Van con el niño al templo Y Simeón Que significa Dios ha escuchado Simboliza la esperanza De todos los pueblos Ese anciano Simeón Ese anciano Simeón Representa todo el Antiguo Testamento Que deseaba al Salvador Y precisamente Nos dice el texto Lo tomó en sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor Puede dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos han visto la salvación Ahora Ese ahora Tiene un significado profundo Ese es El ahora En el cual Dios Entra en la historia Mediante el niño Jesús Ahora termina un tiempo Y comienza otro Nosotros estamos viviendo Esto ya Este ahora Que es la oportunidad De entrar en la experiencia Del amor Y de la vida Que nos ofrece en Jesús Ahora Es también un tiempo nuevo Para la vida espiritual De cada uno de nosotros No vivimos Atados al pasado Ay es que este año 2020 Es un año Que hay que olvidar Porque ha sido un año perdido No Ha sido un año Difícil Pero no un año Perdido Todos aquellos Que aún confinados Han encontrado más A Dios Han confiado más A Dios Se han alimentado De su palabra Han seguido Las celebraciones De la liturgia A través de los medios No pueden decir Que es un año Perdido Solo aquellos Que viven De lo material Y que viven Del vacío De pulular Por las calles Haciendo nada O de aquellos Que viven Maquinando el mal Y lo siguen haciendo Esos Si han perdido El tiempo Ahora Puede dejar Oh Señor A tu siervo Irse en paz Dijo Simeón Creemos que cada día Que cada instante Tenemos la posibilidad De escoger Entre el bien Y el mal Escoger la vida Y la luz O seguir envueltos En las tinieblas En sombras De muerte Ahora Tiempo favorable Tiempo de gracia Tiempo De bendición Y el otro dato Significativo De ese canto De Simeón Es que presenta A Jesús Como Luz De todos Los pueblos De todas Las naciones Sin exclusión Sin exclusión De nadie Nadie Está excluido Del amor De Dios Por eso Esta liberación Que Dios Ofrece Al mundo En Cristo Es la luz De las naciones Que vivían En tinieblas Una hermosa Metáfora De Isaías Y que Jesús Va a ser suya Presentándose A sí mismo Como nos dice Yo soy La luz Del mundo Pero no solo El Señor Que es luz Y nos ilumina Con su luz Quiere que cada una Y cada uno De nosotros Seamos luz De buen ejemplo Podemos decir Que en Cristo Resucitado Hemos encontrado Un verdadero Sentido A nuestra vida Podemos decir Que hemos celebrado Una Navidad Y que seguiremos En este tiempo Litúrgico De la Navidad Viviendo En profundidad Cristo Es una esperanza Que renueva Nuestra vida Cada mañana Cristo Es luz Que alumbra Cualquier oscuridad De nuestra vida Y hoy Celebramos La fiesta De la Sagrada Familia De Jesús José Y María Es una fiesta Entrañable Es una fiesta Que debemos Celebrar En Familia Que nos está Revelando Cual es El plan De Dios Y el plan De Dios Es precisamente Que a ejemplo De Dios Toda niña Todo niño Venga A esta vida En una Familia No en una Familia Incompleta No en una Familia Donde el Padre Es un episodio Pasajero Y después Le toca A las Madres Salir Adelante Esa Tristeza De nuestra De nuestra Sociedad De tantas Madres Que se llaman Soy Madre Soltera No es El plan De Dios Tristemente Ocurre Pero eso No es Es el plan De Dios El plan De Dios Es que Cada Niña Y cada Niño Venga A este Mundo Dentro De una Familia Con Papá Y Mamá No las Desfiguraciones De una Sociedad Pagana Que piensa Que los Niños Son Un Juguete No es El plan De Dios Que un Niño Tenga Papá Y Papá O que Tenga Mamá Y Mamá Esa Es la Desfiguración De una Sociedad Sin Dios Que no Conoce A Dios Y le Quiere Desfigurar La Plana Desde el Principio De la Palabra De Dios Está el Proyecto Dios Los Creó Hombre Y Mujer Y Les Dijo Unan Sus Vidas Multiplíquense Y Llenen La Tierra De amor No de Irresponsabilidad Por esa Razón Este Año De San José Queremos Enfatizar La vocación Del Papá La vocación Del Padre Así Como Fue San José Un Padre Responsable Un Padre Solícito Un Padre Amoroso Como Cualquier Niño Jesús Fue Educado Creció Recibió Amor Y Percibió Los Valores En Un Ambiente De De Familia La Sagrada Familia De Nazaret Para El Señor Jesús Para El Niño Jesús Su Familia Fue Un Lugar De Encuentro Humano Encontró La Dimensión De La Humanidad Y Los Vínculos Familiares Le Ayudaron En Todo Su Proceso De Crecimiento Personal Ahí Aprendió Las Relaciones Humanas Ahí Aprendió El Respeto Y El Perdón La Familia Le Abrió A La Vida Eso En Esta Sagrada Familia Queremos Ponerte Relieve Toda La Fuerza Humanizadora Del Evangelio En Nuestras Vidas Tristemente Nuestra Humanidad Se Está Des Humanizando Y En Algunos Continentes El Día De La Sagrada Familia Va A Pasar Como Intrascendente Y Lo Único Que Es Importante Es Si Ya Llegaron Las Vacunas Y Si Ya Se Empezaron A Poner Sin Tener En Cuenta Que La Principal Vacuna Es El Amor Y Es Lo Que Hace Falta En Nuestra Sociedad Que Amemos Y Respetemos La Vida Y Amar Y Respetar La Vida Quiere Decir También Amar Y Respetar La Vida De Los Queremos Los Que Amamos Esta Nuestra Honduras Parece Que Ya Se Olvidó Que Este COVID 19 Es Altamente Contagioso Y Hoy Día Cuantos Hijos Irresponsables Tienen Que Llorar Que Contagiaron A sus Padres O A sus Abuelos Por Irresponsal Hemos Escuchado En la Primera Lectura Esos Consejos Tan Bellos Del Libro Del Siracide Que No Lo Voy A Repetir Pero Si Hay Nuevos Consejos El Que Ama A su Padre Y A su Madre Sigue Las Medidas De Bioseguridad Se Pone Su Mascarilla Desinfecta Sus Manos Y Su Ropa Y No Participa En Francachelas O En Reuniones Sin Necesidad También Eso Es Amar Y Respetar A papá Y a mamá O a Nuestros Abuelitos Si Tenemos La Dicha De Que Ellos Vivan Eso También Es Consejo De Sabiduría Y San Pablo Nos Ha Recordado Una Serie De Virtudes Domésticas Como Pedimos En La Primera Oración De Hoy Virtude De Casa Virtudes Del Hogar Y El Papa Francisco En El Angelus De Hoy Recordó Esos Tres Verbos Que Le Gustan Tanto A Él Para La Familia Permiso Agradecimiento Y Perdón Permiso Porque Esposo y Esposa Se Aman Pero Se Respetan Y Muchas Vecas Decía El Papa No Podemos Ser Invasivos Debemos Aprender A Pedir Permiso En Segundo Lugar Gracias Saber Agradecer Porque Todo Es Don Y El Esposo Y La Esposa Son Un Don De Dios Para Ellos Y Los Hijos Son Un Don Son Un Regalo Que Hay Que Agradecer Y No Piezas De Un Ajedrez Que Hay Que Manipular Y Finalmente Perdón Porque Querramos O No Querramos Pueden Surgir Diferencias Pueden Surgir Conflictos Y Hay 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 Saber Perdonar Y El Papa Recordaba Con Tanta Sabiduría Si Cometimos Un Error Hay Que Saber Pedir Perdón Antes Que Termine El Día Porque Si No La Guerra Fría Del Día Siguiente Va a Ser Terrible Y Me Gusto Esa Imagen Porque A veces Hay Tantas Familias Que Viven La Guerra Fría Y Esto No Tiene Sentido En Un Hogar Que Se Comprometió A Amar Y Ahí Vale La Pena Recordar Entonces A San Pablo El Amor Es Comprensivo El Amor Es Servicial El Amor No Es Maleducado Ni Egoísta Cree Sin Límites Espera Sin Límites Perdona Sin Límites El Amor No Pasa Nunca Saber Decir Gracias Saber Perdonar Saber Pedir Permiso Tenemos Que Preguntarnos Hoy Entonces Como En la Familia Como en Ningún Otro Grupo Humano Nos Hacemos Capaces De Recibir Al Otro Y De Vivir El Amor Gratuito Y La Entrega Generosa La Familia Nos Proporciona La Experiencia Base De La Convivencia En El Amor En El Respeto A Las Diferencias En La Ayuda Mutua En La Tolerancia En El Perdón Por Eso Hoy Día De La Sagrada Familia Seguimos Apostando Por La Familia Como El Lugar Privilegiado En Nuestro Proceso De Crecimiento Humano Y De Crecimiento Espiritual San Lucas Nos Decía El Niño Jesús Crecía En Edad En Sabiduría Y En Gracia Todas Las Niñas Y Los Niños Tienen Esa Vocación De Crecer En Sus Familias En Edad En Sabiduría Y En Gracia Tenemos Que Preguntarnos Hoy Nuestras Familias Están Transmitiendo La Fe En Cristo Que Es Fuente De Sentido Para La Vida Humana Tristemente Hay Familias Donde Ya Se Rompió La Cadena De La Transmisión De La Fe Y Se Está Rompiendo La Identidad Cultural Cristiana A ¿A qué Hemos Hemos Reducido Esto Día De Navidad A Compras Y Ventas A Regalos A Compromisos Sociales A Buscar Diversión Y Y Pesebre Quedó Como Un Adorno Que Ya No Existe Ahora Si acaso Quedó El Lito Sin Saber Tampoco Qué Significa Ah Es que Hay que Ponerlo Porque Todos Lo Ponen Pero Vacío De Contenido No Puede Ser En Esta Fiesta De Navidad En Esta Fiesta De La Sagrada Familia Ponemos Nuestra Mirada Sobre La Familia De Nazaret Como Un Ejemplo Para Nuestras Familias Para Que Se Nos Ayude A Convertirnos Cada Vez Más En Comunidades De Amor De Reconciliación De Crecimiento En La Vida Espiritual Familia Donde Se Experimenta La Ternura El Apoyo Y El Perdón Por Eso Hoy Orando Ante La Sagrada Familia De Nazaret Presentamos Los Conflictos De La Familia Actual La Falta De Trabajo Para Muchos Las Rupturas De La Convivencia Entre Las Parejas Las Distancias Entre Padres E Hijos Los Hijos Rechazados O No Amados Suficientemente Tantas Situaciones Que Hacen Sufrir A Un Y Otros Pero Es Más Lo Positivo Que Lo Negativo Y Por Eso Presentamos Con Gratitud Ante La Sagrada Familia De Nazaret Todas 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 Familias Que Viven Unidas Toda La Pastoral Familiar Aquí Representada En Algunas Hermanas Y Hermanos Y En El Padre Juan Carlos Que Tiene Esta Responsabilidad De Acompañar A Los Retiros Para Los Novios Cristianos a los equipos de Nuestra Señora, al Movimiento Familiar Cristiano. Hoy los ponemos ante los pies del pesebre de Nazaret. Hoy queremos recordar también a las religiosas hermanas de la Sagrada Familia que celebran su fiesta patronal. Hoy le decimos al Señor Jesús, bendícenos, bendice nuestras familias, bendice a todos aquellos y aquellas que están pasando enfermedad. Les encomendamos ante esta Sagrada Familia para que pueda superar la enfermedad. Encomendamos también las familias que algunos de sus miembros han muerto. Fíjense que no digo que perdieron un miembro de la familia, porque el cristiano que muere no se pierde. Y la familia, cuyo padre o cuya madre, abuelito o abuelita, hijo o hija, han muerto, no lo han perdido. Lo han ganado para Dios y para la vida eterna. Por esa razón, a todos los ponemos a los pies de la Sagrada Familia de Nazaret. Que bendiga el amor de todas las familias del mundo. Que bendiga la gran familia humana, en la cual todos estamos llamados a ser fratelli tutti. Que bendiga el amor de todos y que como al anciano Simeón, podamos repetir sus mismas palabras. Mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. que una familia más santa sea el fruto de esta Navidad. Felicidades, familias. Felicidades, sagradas familias. Felicidades, sagradas familias.